Grande es el señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el señor. Grande es el señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el señor. Oh 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 Canta y danza el rey que tiene pronto, felicidad del corazón nos llena, grande es el Señor Oh, 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 oh san al Altísimo Oh, 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 oh san al Altísimo Oh, 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 oh san al Altísimo Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, anda y danza a alguien que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor.